Hola amigos, estamos en Oregon, tenemos montado una Jester 210, tengo un Lowdex 1000S, estoy intentando trabajar con un equipo pues normalillo, lo más que pueda, una cucharilla al medio, un spoon de 7 gramos 1.0, un hilo me parece que tenía del 18, monten el equipo más o menos que con el que se sientan más cómodos en spinning, recordando pues que usando la técnica que les he mostrado en otros vídeos, pues pueden simplemente hacer esta técnica para que no rompan las cosas, vamos a estar detrás de la trucha, de la brown trout, la trucha marrón, que pesa sobre 2 kilos y pico, los trophies hasta 5, más o menos, 6, no me acuerdo muy bien, aquí siempre nos vamos a ir a las 11 de la mañana, vieron donde fue que, en que parte del mapa fue que entré, que es donde está esta piedra al fondo, vamos a hacer muchos lances ahí, el lance lo más lejos que podamos, busquen la configuración, yo igual puede que les haga un pequeño resumen de las configuraciones que vienen mejor para alcanzar distancia, aunque ahora lo que me interesa es que vean cómo se saca la trucha marrón, o sea la técnica de pescarla, y lanzando 50 y pico metros está bien, entonces yo siempre se deja caer en el fondo con velocidad 3, un tirón, arriba, y se vuelve a dejar caer, a partir de aquí ya le bajo la velocidad a 2 y voy dándole golpecitos para que levante, la trucha marrón ataca a la cucharilla cuando se está levantando del fondo de la tierra, se bumbe el reflejo levantando igual la sigue, igual ahora mismo pues tenemos una trucha detrás siguiendo, curiosa, viendo a la cucharilla que es lo que hace y nosotros lo vamos a ir trayendo así, con pausas, con un poquito de paciencia, vamos a tener muchísimas picadas unas al apenas caer, otras habrá alguna que incluso sin dejarla caer ya estén atacando mire, cuando se ve eso, siempre después, fíjate, viene una picada, si le dan para atrás a la grabación van a ver que en el gráfico donde pone el pescadito blanco y rojo en el gráfico tienen, de repente el pez desaparece y vuelve a aparecer hace como que si se moviera en cámara lenta, pero en realidad desaparece por completo y vuelve a aparecer eso nos indica que lo siguiente que viene es una mordida el juego en todo tipo de pez funciona exactamente igual, en todos los niveles, en todos los mapas funciona exactamente igual esto entonces cuando vemos que el pescadito se desaparece simplemente hay que dar una vuelta de carreto, un tirón seguido porque lo que tenemos es un pescado detrás del chico tenemos pues mira, da muy buena experiencia 66 puntos siendo un pescado pues de 2 kilos o así me parece que pesaba nos da un kilo 900 y nos da 29 en dinero por lo tanto es un pes que es muy 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 rentable de pescar yo creo que aquí me pase por lo menos cuatro semanas seguidas de cuatro semanas en el juego este, sacando solo truchas marrones, solo brown trout siempre que vamos el 90 o el 80 y pico por ciento de lances entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde cualquier día van a sacar truchas siempre incluso creo que cuando las primeras que pescas te dan un poco más experiencia que lo que ponía que me daban a mí mira aquí el segundo lance, boom, truchas y así pueden estar pues como les digo hasta las 2 de la tarde habrá muchos casos que incluso pues llenen la red que tengan no sé exactamente según el nivel pues que red tengan equipada o que malla para guardar el pescado y muchas veces pues serán las 12 y pico o una y ya tendrán la red llena y tendrán que cambiar de día esto es el brown trout dejamos caer al fondo y luego vamos trayendo velocidad 2, pum, un golpecito que venga saltando en este salto es cuando vamos a tener el ataque de la trucha marrón tendremos muchísimo habrán trophies, los trophies pagan ciento y pico de puntos de experiencia que están súper bien para el peso, pesan sobre los 3 kilos y pico y salen varias también durante una sesión de pesca les voy a enseñar también como ir a por el rainbow trout que también salen algunos trophies pero bueno el rainbow trout es un poquito menos pesado que este pelea igual, a mi me gusta mucho este pescado porque lo ven que está dando batalla incluso le voy a ir forzando y él está ahí duro para subir a mi este pescado me gusta por eso medium spoon con el anzuelo de 1-0 el medio spoon amarillo es súper efectivo también vamos a pescar aquí el rainbow con el spinner con el giratorio, la cucharilla giratoria ahora les voy a decir exactamente como les explico entonces el spinner de 4 gramos con el suelo 1-0 que es el primero que podemos comprar, el primero que aparece disponible y pues tenemos toda esa área para lanzar intentamos pues poner del lado derecho de las algas esas que se ven a mano izquierda hacemos el lance lo más lejos que podamos igualmente pues cuando intentamos buscar la configuración que más alcance nos dé y con el rainbow se trabaja así, se deja caer igualmente hasta el fondo primero hay que lanzarla bien por supuesto lo vamos a dejar caer hasta el fondo y luego vamos a intentar en la mínima velocidad lo más despacio posible mantenerlo a 3 cuartos de agua entre la mitad y el fondo traerlo pues bien dándole vueltas de manivela recogiendo dándole algún tironcito de vez en cuando a esa altura más o menos hay que traerlo cuando vemos que no sube pues le dan un tironcito siempre intentando mantenerlo ahí a donde está ahora por ejemplo a 3 cuartos de agua a la medida lo posible busquen el ritmo, la vuelta y las picadas siempre van a ser ahí por esa altura y a muy poquita velocidad hay veces que tendremos la picada nada más lanzar en el fondo hay muchas veces que tendremos una picada cayendo el señuelo mira ahí como que desapareció como les dije antes que desaparecía y no hice ningún tirón pero ven que si estaba el pez detrás o sea que si nos estaba indicando que venía la mordida en la imagen pues se desapareció la figurita del pez rojo y blanca y volvió a aparecer como si se moviera en cámara lenta pues lo siguiente que viene es una picada así que eso nos indica que estemos atentos a dar el tirón pues eso muchas veces el rainbow nos picará nada más caer o apenas sin tocar el suelo todavía el señuelo en algunos casos tendremos picada es un pez que bueno que pelea mucho que está muy bien pero yo creo que es que da la mitad del otro el otro pesaba 1.900 y daba 60 y pico y este pesa 1.200 y da 31 he hecho los trophies hay también trophies de rainbow aquí justo debajo de la cascada es un muy buen sitio para lanzar para el rainbow obviamente si lanzamos bien mejor pero eso al donde está la cascada aquella al fondo es muy buen sitio para el rainbow de hecho les voy a explicar cómo sacar el unic ahí lanzando justamente ahí hay una manera especial hay que usar un yiggy hay que usar un chat y bueno por eso se los hablo un poquito más adelante también el el remo ya no no si vemos que la picada no es al al a los 40 ni a los 30 ni a los 20 muchas veces que lo pegamos a los 12 y a los 11 metros de distancia o sea que siempre manténganse atentos porque la picada puede ser en cualquier momento los horarios funcionan igual para el rainbow de hecho el brown a las 2 se acaba a las 2 deja de picar de repente de manera radical a las 2 de la tarde en cambio el rainbow sigue de hecho el unic de rainbow que hay se saca a partir de las 2 de la tarde normalmente por las 3 parece que tengo que mirar a que hora fue que lo saque yo para luego hacerles el video de como se saca lo que voy a intentar aquí es porque salen bastantes enseñarles un trophy también de rainbow luego otro trophy del brown para que vean como están a que hora son más o menos y bueno y saquen muchos sobre todo brown porque les va a ayudar a ganar dinero a subir de nivel a conseguir objetivos y pues eso sobre todo a ganar dinero y yo creo que a partir de este mundo fue que yo me olvide de sacar cuentas en este juego o sea que aquí me hice un montón de dinero compre lo que necesitaba y a partir de aquí yo creo que ya no me preocupé más por el dinero en este juego mira si tenemos el trophy un kilo 966 en realidad pues por peso está pagando igual que el brown pero bueno como el brown pega siempre debe ser el pez más fácil de pescar de todos de todos en general entonces nada vamos a por unos brown a ver si ven el trophy también ven que da 29 en cash este y 66 en experiencia nada vamos a ver si sacamos unos brown vale ahora mira vamos a hacer una cosa para demostrar pues la técnica como ganar distancia poniendo un hilo muy fino pues yo ahora voy a montar un hilo del 15 que aguanta 2 kilos y pico con una caña que aguanta 8 kilos y un carrete que frena 7 7 kilos 200 en teoría pues esto indica que el hilo se nos tiene que romper cualquier tirón un poco más de la cuenta de hecho incluso moviendo el jig pues nos tiene que indicar de que hay mucha tensión en el hilo porque bueno es pequeño para el equipo que tenemos pues entonces vemos que haciendo pues la técnica que les dije de dejar el click izquierdo apretado recogiendo todo el tiempo y dándole repetidamente al derecho que es el de alar hacia arriba pues el hilo parece que se rompe como ven ahí esta toda la señal en rojo de tensión efectivamente si dejamos apretado el click izquierdo un segundo va a romper el hilo seguro por lo tanto lo que tenemos es que ir dando click es click repetidamente rápido ir buscándole el ritmo para cuando veamos que viene recogiendo mejor y y ya esta y pues vamos a ganar unos metros en distancia y sin que se nos rompa el hilo vale voy a seguir intentándolo hasta hasta sacar el el trofi que que salen varios durante una sesión por lo tanto en cualquier momento seguro pegamos uno y incluso pues viendo que nada más estoy lanzando 50 metros se puede buscar la manera de configurar yo tengo una caña 2.10 si montan una 2.90 una 3.90 no creo que 2.90 hay en spinning o 2.70 pues montan la más grande que consigan y y van a alcanzar un poquito más de distancia eh usando un hilo fino pues ya ven que si se puede que no arriesgamos a perder el pescado incluso el trofi lo van a ver que seguramente lo sacamos ahora y y sin problema de de arriesgar vamos a poner esto un poco más rápido un poco de cámara rápida para pasar un par de veces parece que el tercero ya es el el trofi pero simplemente para que que se saca seguido que las las redes de para llevar el pescado se llenan rápido eh la recompensa es bastante buena eh ves que es divertido el pescar que pega siempre o casi siempre eh cuando venimos venimos las horas indicadas a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde cual todos los días aquí siempre son parcialmente nublados así que siempre va a ser el mismo tiempo siempre van a ser las mismas horas eh que no tenemos la la red llena a las 2 de la tarde pues a partir de las 2 siguen pegando muchísimo eh rainbows tras auto eh hay trofis el unic de hecho se pega a partir de las 2 eh allá en la zona de de la cascada de la caída de agua que se halla a la derecha este ven que se puede sacar o se puede ganar distancia con por la por un lado con un carter más fino y sea más fino de la cuenta pues eh lo podemos conservar eh si no si no tiramos del demasiado si no si no se lo saca inclusive el el trofi que creo que ya lo vamos a sacar ahora mira 50 metros pegó tampoco hace falta lanzal porque aquí ya se transita a los 50 metros ya se saca el trofi se nota la manera que todavía lo tengo por cuarenta y pico metros a que se nota la fuerza que tiene que ya es un trófilo, lo notas cuando lo estás pescando, es bueno, tres veces más que los normales, entonces se nota, aquí está un trófilo a un flout, 113, un grupo de experiencia, aquí está súper bien, estamos a este nivel, para el peso que tiene el pescado y para la regularidad con la que se pesca, está muy bien, ya creo que son 47 en dinero, en cash, que bueno, está genial, yo estuve aquí creo que fueron tres semanas, y hice bastante dinero, ya a partir de ahí no me preocupé más, no tanto por sacar las cuentas en que los viajes me salieran rentables, pues nada, lo dejamos de momento por aquí, y nada, disfruten de este nivel, que a mí es uno de los que me gusta, y háganse con una buena cantidad de dinero, y sobre todo cuando se vayan, dejen todo como estaba, no se olviden de llevarse sus colillas también. Gracias. Gracias.